Bienvenidos a Voces Jóvenes, hoy vamos a hablar de un tema que importa a todos y todas nuestros adolescentes, también a los padres de familias, prevención del embarazo adolescente, en un ratito más, así que no se vayan. Bienvenidos a Voces Jóvenes, yo soy Abril Dávila, un saludo a toda la gente que nos escucha a través de las cuatro emisoras de la radio de Morelos y que nos ve a través del canal de Morelos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, así que les pido por favor que se pongan cómodos y que pongan mucha atención, vamos a hablar de la prevención del embarazo adolescente, para ello nuestra invitada de honor de esta ocasión es la doctora Alicia Pérez Ibarra, ella es la coordinadora estatal de los programas de planificación familiar y anticoncepción y salud sexual y reproductiva del adolescente en los servicios de salud Morelos, doctora bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien, gracias. Y les voy a leer un poco de los datos y por lo cual esta situación nos preocupa, nada más para que lo toman en cuenta, en el 2013 alrededor de 460 mil mujeres menores de 20 años tuvieron un bebé, uno de cada cinco nacimientos registrados ocurrió en madres menores de 20 años, de estos nacimientos alrededor de 10 mil ocurrieron en niñas entre 10 y 14 años en el país, entonces eso es nada más como para darnos una idea de por qué es tan importante y para ello hay un grupo estatal para la prevención del embarazo adolescente, que es con lo que vamos a empezar, ¿de qué se trata este grupo, doctora? El grupo estatal viene manejándose en el marco de lo que es una estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescente, esta estrategia nació a nivel nacional en 2015, justo en el mes de enero, que se llama ENAPEA, en donde nos marcan dos objetivos prioritarios, uno es disminuir a la mitad el embarazo en niñas de 15 a 19 años de edad y la otra es tratar de erradicar lo que son los embarazos en menores de este grupo de edad, que serían de 10 a 14 años, 11 meses, 29 días, entonces todo esto se va a aterrizar de manera nacional en cada uno de los estados y es por eso que en cada estado se crea el grupo estatal de prevención de embarazo en adolescentes, que es el GPA, en el cual participan diferentes instancias. ¿Cuáles son estas instancias que colaboran de una vez para que la gente se vaya dando una idea? En el estado de Morelos lo liderea lo que es el DIF, el sistema DIF estatal, se suma la instancia de la mujer, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, se suma Secretaría de Salud con la participación activa de servicios de salud de Morelos y con algunas participaciones en invitación del IMSS, ISTE y próximamente se va a sumar Sedena. Se suma también lo que es Secretaría de Educación Pública, IEBEM, IMPA Joven, que es súper importante, nos apoyamos mucho en ellos y en sus actividades y nos sumamos incluso a todas estas acciones. Se suma también la Fiscalía del Estado, en cuestión de salud también es importante recalcar que dentro de salud se suman varios programas, que va desde salud materna, violencia de familiar y de género, igualdad de género, salud sexual y reproductiva para adolescentes, planificación familiar y el programa de atención a la infancia de la salud y la adolescencia. Es bien interesante esto que nos cuenta, doctora, de cómo se suman las instituciones, es un gran ejercicio para que la gente tenga una mejor idea en qué se traduce este esfuerzo de que varias instituciones se sumen para ayudar a prevenir un problema que sí es grave en nuestra sociedad. Es importante y tiene un impacto bastante grande, que es lo que buscamos, porque a través, por ejemplo, del Instituto Morel Encerrado y Televisión, que también está dentro de este grupo estatal, nos apoya a hacer toda esta difusión, que son los factores o los determinantes que tienen nuestros jóvenes que influyen incluso en generar factores o conductas de riesgo que los van a llevar a un riesgo a su salud. Independiente también no solo es el embarazo adolescente, son las infecciones de transmisión sexual, o incluso el consumo de sustancias nocivas para la salud que los llevan a tener esas conductas de riesgo y que culminan en un embarazo no planeado y no deseado, temprana edad con complicaciones a la chica e incluso en las infecciones de transmisión sexual. Siempre les decimos, no es lo mismo estar embarazada, joven y con un riesgo de una complicación en el parto, a tener esa situación más una sífilis, una gonorrea, un VIH. Claro, que ninguna es mínima. Si se pudiera resumir los factores que hacen que los chicos y chicas tomen estas decisiones o que sucede el embarazo, ¿cuáles serían? ¿Qué orilla a los jóvenes a no cuidarse? ¿Qué sería? Dentro de todos los estudios y los casos que hemos visto en unidades de salud, mucho es pertenecer a un grupo social. Entonces empiezan con consumo de sustancias y eso los lleva a tener actos de riesgo porque ellas y ellos incluso no pretendían tener un acto sexual y sin embargo por pertenecer a, bueno, consume el alcohol, consume el cigarro, prueba esta droga o algo, ya los genera en esa situación de riesgo. Esa es una. Dos, es la falta de información oportuna porque todos los chicos conocen, saben que existen los métodos pero no saben cómo se ocupan de manera adecuada y recurren a platicarle o preguntarle a la amiga, a la compañera que es como la famosa del colegio, a el Google, ¿no? Que todo lo buscan en internet y es decirles a los jóvenes que no todo lo que está en las redes sociales o en el internet es real y por eso es que los invitamos a acercarse a las unidades de salud o en las ferias y actividades que tenemos en conjunto con el GPA para que promoviendo toda esta información ellos la obtengan y que sea información asertiva, ¿no? Real. ¿Qué papel crees que deben de tener los padres de familia y los adultos que son responsables de un adolescente, tutores, con respecto a este tema? Porque a veces como se deja, es que los adolescentes deben de investigar, ellos se deben de acercar a las instituciones, pero los adultos cerca de esos adolescentes juegan un papel importante en esta información. Entonces, idealmente, ¿qué actitud deben de tomar estos adultos con estos adolescentes para apoyarlos? Claro. Nosotros invitamos a todos los adultos, a los padres de familia, a los tutores, incluso profesores, ¿no? Los maestros, todos los que tenemos incluso contactos, sobrinos, amigos, compañeros, vecinos, que se aperturen estos temas, que quitemos el tabú de hablar de sexo y de sexualidad, porque a veces vienen tareas incluso de sexualidad y ya lo liga el adulto a actos sexuales o algo que realmente no es, y la sexualidad va más allá, ¿no?, del acto sexual. Que se acerquen, que tengan ese tipo de confianza, que brinden confianza a sus hijos, que se acerquen igual a las instituciones públicas donde tienen así los libros de texto y todo, y que ellos aperturen estos temas. Los niños difícilmente van a acercarse a decirle, oye, papá, oye, mamá, oye, tío, quiero ver cómo es este tema que vi hoy en la escuela, ¿no? O sea, jamás va a suceder, sería el ideal, pero si nosotros les aperturamos de cómo te fue y mira, vi que viste este tema, o está esto en el texto, tú qué opinas o cómo lo ves, ¿no? Que incluso cuando ellos se acerquen, oye, ¿por qué o cómo se hacen los bebés? En lugar de decirle, niños, ¿no? ¿Tú por qué quieres saber? Primero, investigar por qué quieren investigar más, por qué tienen. A lo mejor salió de una caricatura y es algo súper light, y a lo mejor también hay una situación en la que ya debe ser como más enfocado y pueden acudir, incluso acompañados, nuevamente a las unidades de salud donde tenemos todo este tipo de información. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Esto es Voces Jóvenes, estamos hablando de la prevención del embarazo adolescente. No se vayan, regresamos en un momento. Ya regresamos a Voces Jóvenes. Antes de continuar con el tema de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como diagonal Voces, en Twitter, arroba, voz, guión, bajo es. Y tenemos un correo electrónico para que nos contacten, que es voz, guión, bajo es, arroba, hotmail.com. Aprovecho para mencionarles la página del instituto, que es www.imryt.org, con un montón de información para ustedes, para que se pongan en contacto con nosotros. Y seguimos hablando de prevención del embarazo en adolescentes. Entonces, doctora, podríamos decir que prevenir el embarazo en adolescentes es una responsabilidad compartida, no solo de los adolescentes. Así es, tenemos que hacer como este énfasis en que tanto la chica como el chico tienen esta responsabilidad. Antes la cultura era como todo dirigido a la mujer, ¿no? Y la mayoría de los métodos anticonceptivos y todos los orales y hormonales que tenemos, todos van dirigidos y bombardeando la salud de la mujer. Sin embargo, ahorita estamos haciendo la difusión del uso del método dual, que es que independientemente de que ella ocupe algún método hormonal para que de esa manera se controle ese ciclo y no queden embarazadas, el hombre también haga uso del cóndon masculino, ¿no? Y estamos yendo a las escuelas a dar estos talleres para incluso el buen uso y la aplicación, una colocación adecuada. Y así hacemos el click del 100%, porque no todos los métodos tienen el 100% de anticoncepción, de seguridad. Hacemos el click del 100% y evitamos dos cosas, infecciones de transmisión sexual y un embarazo no planeado y no deseado. Y también quitarle a los chicos esa idea de que en la primera vez no pasa nada, porque pasa mucho, ¿no? Tenemos muchas chicas que en su primera relación sexual con el primer novio quedaron embarazadas. Entonces, hacerles ver que dentro de su proyecto de vida, esta es una herramienta que les va a ser útil para ejercer su vida sexual de manera plena, pero responsable y puedan lograr todos sus objetivos. ¿En qué le afecta a un adolescente, a una chica, quedar embarazada? Estamos hablando de registros desde 10 años, o sea que es impresionante que a esa edad alguien pueda tener ese proceso de vida, pero desde esos casos extremos hasta los no tanto, que en realidad ninguno de esos es ideal, ¿en qué le afecta a una chica estar embarazada a estas edades? Entre más jóvenes son más las complicaciones. La mayoría de los embarazos de 10 a 14 años van muy ligados a situaciones de violencia, ¿no? De ahí en fuera de 15 a 19 años están muy ligados a las situaciones de usos y costumbres, de que ya deben casarse y tener hijos. La gente desconoce estas complicaciones a su salud. ¿Por qué? Pueden ellas tener un embarazo normoevolutivo, que en los 9 meses no hayan tenido ni una sola complicación. Sin embargo, su cuerpo no está totalmente maduro. Y al momento del parto o la cesárea, la mayor complicación son las hemorragias. Nos caen a veces en choques, nosotros le llamamos choque hipovolémico, cuando hayan perdido gran volumen de sangre y pues terminan en terapia intensiva, terminan con alguna secuela y desgraciadamente pueden terminar incluso en muertes maternas. Entonces impacta desde la salud mental, incluso en el núcleo familiar, porque ya queda un niño huérfano de una madre adolescente. Esa es una. Dos, es que a partir de las 18 semanas de gestación pueden desarrollar lo que es la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, que es la famosa preeclampsia o eclampsia. La preeclampsia es la elevación de la presión arterial muy elevada que daña órganos blancos, que son el cerebro, corazón, riñones, hígado. Hay dos clases, la leve y la severa. Y la severa es cuando ya hay un daño que ya es como muy fijo en estos órganos. Van a quedar probablemente con una secuela. Y si se sigue descontrolando que no lleve esa tensión, entonces terminan en eclampsia, que es la hipertensión severa más las crisis convulsivas. Entonces lo único que va a solucionar esa situación de salud a la niña, bueno digo niña porque están chicas, a la adolescente, es interrumpir el embarazo. Independientemente de las semanas de gestación, sea viable o no el producto del bebé, primero damos ahora sí que la prioridad a la salud materna, ya una vez que se desembaraza, termina así por cesárea generalmente, pasan al área de recuperación en terapia intensiva y se mantienen en observación. Pero a veces que es viable el producto, a veces que no, son muy prematuros y también es el riesgo a la salud del niño de tener algún deterioro próximo. Pero además como niña, no solo físicamente no ha desarrollado muchas cosas, mentalmente no, y someterse a un proceso tan fuerte de vivir cualquiera de estas experiencias, pues es terrible cuando realmente es una etapa donde uno está aprendiendo, donde pues debería de vivir otras cosas. Y está, o sea, en dado caso de que bueno, ya se embarazaron, todo fluye mágicamente bien en su cuerpo, las consecuencias de tener un bebé a esas edades. Claro, psicológicamente no están preparadas y eso lleva a complicaciones, porque a lo mejor tuvieron embarazo normal, pero el producto, el bebé, nace con bajo peso o es prematuro o tenemos también incidencias. Entonces, en la población adolescente, a esa edad los nutrientes no los absorben de manera adecuada, hay una disminución del ácido fólico en sangre. Entonces, si ellas se dan cuenta a edad avanzada del embarazo y no toman en los primeros tres meses ese ácido fólico que se les da a todas las mujeres embarazadas desde el principio, el niño puede tener complicaciones o malformaciones congénitas al nacimiento. Entonces, si así están adolescentes y no están preparadas ahora con una complicación a su salud o a la de su bebé, esto es todavía más complejo. Y entonces necesitamos enfocarles desde casa y todo mundo, bombardarlos por todos lados en el proyecto de vida. O sea, yo insisto mucho en cómo se ven ellos en 5 o 10 años y si quieren ejercer su vida sexual, que lo hagan, pero cuidándose, ¿no? Y evitando complicaciones en el embarazo o con infecciones de transmisión sexual. Claro, lo social afecta también porque ser adolescente, tener un bebé, y a esa edad, ¿cómo mantienes al bebé? Si te apoya tu familia, tienes más posibilidades. Pero si no, todo se vuelve una catástrofe. Si existiera una, es una pregunta tal vez difícil, pero una edad ideal o más bien, ¿qué circunstancia sería la ideal para que un adolescente empiece con su vida sexual de manera activa? Nosotros no manejamos un edad en específico porque todos tienen diferente desarrollo, y diferentes determinantes sociales, todo su ambiente les puede impactar, pero sí queremos que estén bien informados y cuando ellos se sientan preparados de tomar ese riesgo a sus decisiones. Estamos trabajando en las escuelas precisamente con estos determinantes de decirles estas son las adicciones, esta es la violencia en el noviazgo, esta es la situación en casa, de familias nucleares o no, disfuncionales o no, en las cuales todo lo que les implica es hacerles ver qué les va a llevar de complicación si toman una mala decisión. Entonces, si lo van a hacer, que lo sean bien informados y que se sientan preparados, que no tengan esa presión social de oye, ¿cómo vas con tu novio? ¿y por qué no tienes novio? ¿y todavía eres virgen? Porque ya hasta modas son, ¿no? Entonces, que ellas se sientan seguras de sí mismas y que se sientan preparadas para dar este gran paso, ¿no? Igual los chicos. Porque puede ser un paso muy divertido y muy pleno y no nos han enseñado a vivirlo desde esa manera, siempre por la mala información que hay, todo el mundo se asusta y podría ser de otra manera. Claro. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema, esto es Voces Jóvenes, no se vayan, vamos a una breve pausa. Voces Jóvenes, no se vayan, vamos a una breve pausa. Voces Jóvenes, no se vayan, vamos a una breve pausa. Estamos hablando de la prevención del embarazo adolescente. Invitamos, antes de seguir con el tema, que cualquier duda, sugerencia o comentario nos llamen al teléfono en producción que es 243-6200 extensión 188 y 158. Nos acompaña la doctora Alicia Pérez Ibarra, ella es la coordinadora estatal de los programas de planificación familiar y anticoncepción y salud sexual y reproductiva del adolescente en los servicios de salud Morelos. Y nos hablaba, hay un grupo estatal para la prevención del embarazo en adolescentes donde hay una alianza de varias instituciones. ¿Qué estrategias se han tomado concretamente en Morelos para atacar y más bien prevenir esta situación? Bueno, una es la difusión. Hemos trabajado en conjunto con el Instituto Morelense, con el DIF, mismos servicios de salud, han generado videos y todo para hacer la difusión de las carteras de servicios. Tenemos que empezar dando a conocer que existimos y qué es lo que vamos a ofertar a la población. Se ha hecho el seguimiento de lo que es el Centro de Atención a la Salud Integral del Adolescente, que es el CAISA, está ubicado en Calle Independencia sin Número en la Colonia Centro, donde ahí están participando, ya próximamente se va a aperturar el espacio, todas y cada una de estas instancias en las cuales pueden ir los chicos a pedir información tanto de promoción, de nutrición, de psicología, área médica, de enfermería, planificación familiar, anticoncepción, todo esto se les otorga de manera gratuita. Hay una mala idea, un poco errónea, de muchas personas de que darles información de métodos y de sexualidad a adolescentes o incluso niños causa un efecto negativo. ¿Esto es real? No, es totalmente falso. Hay estudios que nos demuestran que los y las adolescentes, incluso niños, porque necesitamos empezar desde un nivel básico como factor preventivo, bien informados sobre lo que es la sexualidad, el sexo, las complicaciones de una mala decisión ante esto, ellos bien informados con una orientación consejería de talla de acuerdo a su edad, porque tampoco les vamos a dar información que no, postergan incluso su inicio de vida sexual. ¿Por qué? Porque dicen, ah, bueno, yo no me quiero ver así, no quiero ser parte de la estadística de la embarazada adolescente, ¿no? Entonces, vamos, les proyectamos videos, se ríen, se escuchan murmullos y todo, pero ya cuando les ves las caras, cuando ya haces como estas encuestas, ellos ya incluso participan, son más abiertos al tema, y sí, o sea, definitivamente hemos visto disminución incluso en la incidencia de la vida sexual. Claro, chicos y chicas, si no les dan la información que ustedes necesitan, porque no encuentran a la persona adecuada o el espacio adecuado, no dependan de los otros, asuman su responsabilidad para tener una vida sana, feliz, puede tenerse una vida sexual sana y feliz, eso existe, lejos de los tabús que existen, porque no se habla mucho de esos temas, creo que ya ha cambiado mucho, y hay en internet lugares como los que nos dice la doctora, donde se puede encontrar información que sí nos va a servir, y no todo lo que encontramos, que puede haber mucha basura en las redes. Doctora, consejos para las chicas y chicos, ah, me faltó preguntarle primero eso, el embarazo adolescente a veces se asocia con una parte de delito o de abuso, ¿en qué caso sí lo es? Cuando hay una diferencia de edad mayor, tenemos embarazos en pares, que así les llamamos, cuando son por ejemplo niñas de 13 con niños de 14, estaban jugando y quedaron embarazados, o de 16 y 17 años, cuando ya es una diferencia de edad mayor, que supera los 18 años de edad, que es la mayoría en los hombres, y en las adolescentes la minoría, es decir, parejas de 14 años con personas de 38, 40 años, entonces ya es una situación de delito, es bien importante hacerles saber esto a la población, porque hay lugares que por usos y costumbres lo ven bien, sin embargo, ahí ya va de la mano alineado al uso y costumbre que la niña como derecho sexual y reproductivo no desea, y que a veces los cazan, o las cazan, o cuando hay por situaciones de seducción, o cualquier otra situación, trata de blancas, etc., donde todo esto cae dentro del delito del estupro. Cuando a nosotros nos llegan dentro de nuestras notificaciones estas situaciones en hospitales, centros de salud, le damos seguimiento a través del programa de violencia familiar y de género, y a través del DIF, para que todos a la par trabajemos en conjunto, como GPA y también como instancias independientes, y se le dé solución, ¿no? Y el apoyo, en este caso, a la adolescente, ya sea que tenga el término de su embarazo y se quede con su hijo, o que termine en alguna otra situación. Claro, el chiste era que quedara la información de que no es una situación que es para nada ideal, es un delito y que debe de ser tratado como tal en las instancias correspondientes, entonces les dejamos ese dato. Dicho eso, como un tip para todos y todas, ahora para los adolescentes, ¿con qué idea te gustaría que las chicas y chicos que nos están escuchando se queden para prevenir el embarazo adolescente y para tener una vida sexual sana, que están empezando, ¿no? Claro, pues bueno, la sexualidad es parte de sus derechos sexuales y reproductivos, pero también como parte de estos derechos de recibir información, de tener acceso a la gratuidad de los métodos anticonceptivos, están como esas obligaciones, ¿no? Entonces, la responsabilidad de ejercer esta vida sexual de manera segura. Y sí hacerles el énfasis de que piensen en cómo se quieren ver en un futuro, que volteen a su alrededor y vean a la chica de la colonia que terminó embarazada, ya sin estudiar o estudiando, pero con complicaciones, y que ella no terminó de una licenciatura, o si la termina igual con complicaciones, pero no se va a poder desarrollar al 100% y disfrutar tantas otras cosas, ¿no? Entonces, que ellos vean esto como un proyecto de vida y que dentro de este proyecto de vida van a tener muchas barreras, no solo el embarazo, la infección de transmisión sexual, sino anclarse al abuso de alguna sustancia, violencia en el noviazgo o muchas otras situaciones en las cuales, acercándose con nosotros a las unidades de salud o a estas instancias que participan en el GPA, pueden tener mucho apoyo. Entonces, que ejercen de manera responsable. Venga, la vida es complicada porque así es naturalmente, entonces no se la compliquen más, chicos y chicas, y la pueden pasar muy bien y hacer todo lo que quieran. Gracias, doctora Alicia Pérez Ibarra, que es coordinadora estatal de los programas de planificación familiar y anticoncepción y salud sexual y reproductiva de la docente adolescente de los servicios de salud Morelos, por estar con nosotros y por compartir esta información. Yo soy Abril Dávila, esto es Voces Jóvenes y estamos con ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!